entonces íbamos donde hicimos los ojitos los párpados la boquita bueno ahora nos faltan partecitas como por ejemplo las aletas si esas aletas tenemos que empezar a hacerlas entonces voy a activar no la perspectiva sino el piso para ver dónde más o menos quedan y fíjense que quiten una línea de sita marcada en esta parte entonces lo que voy a hacer es una pequeña máscara con la tecla control así voy a pasar esto aquí tratar de rellenar esa forma así de esta forma voy a quitar piso y tengo esto ahora lo que voy a hacer es invertir esta máscara recuerden con control y clic en el espacio vacío ahí está y ahora lo que voy a hacer es con move darle un clic aquí y me crea esto ahora voy a activar nuevamente el piso para ver esta referencia y lo que voy a hacer es mover simplemente solo mover voy a moverla y hacerla un poco más larga de lo que dice aquí que está así voy a pasarme un poco quiero que las aletas sean un poco más largas de lo que dice la referencia así más o menos yo creo que está bien y vamos a hacer a ocultar este piso y vamos a darle un redynamics a esto ajá voy a darle un rock y fíjense que ahora puedo modificar o mover esto entonces con pequeños toques su aviso todo esto aquí pequeños toques pequeños toques pequeños toques por todo lado voy suavizando todas estas formas perfecto ahora vamos a hacer la formita de aleta entonces dory va a tener una formita de aletas hacia acá y esto más ancho y esto hacia acá puedo suavizar aquí ese sector y voy a crear una forma de aletas para dory tú 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 aquí está perfecto tú 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 por aquí suavizar más y seguir tratando de sacar esta forma ok ahí está tú 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 suavecito por aquí suavecito por acá y sacamos esta formita así ahora esta forma de aquí esta parte de aquí vamos a hacerla un poco más redondita tratar de llevarla hacia un lado así y suavizar estos bordes vamos a suavizar por aquí y por acá abajo no se olviden por todos lados tenemos que suavizar así perfecto y suavizamos aquí y suavizamos acá ok vamos a seguir vamos a seguir tratando de crear este efecto de aletica aquí así y vamos a meterlo desde esta zona así y a sacar esto y vamos a crear una curva acá atrás así que vaya hasta adelante esta curva así con pequeños movimientos hasta ahora solo hemos trabajado con la brocha de mover así que no se preocupe todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con la brocha de mover y un poquito con la brocha de slash no hemos utilizado gran cosa así así y así ok yo creo que ya nos estamos aproximando un poco ahora lo que vamos a hacer es redynamics porque fíjense que nos estamos quedando sin geometría para hacer eso entonces redynamics aquí ok y tenemos esta hermosa aleta acá de Dory ok ya tenemos esta parte de aquí vamos a dejarla por ahora así no vamos a hacer más vamos ahora a crear las aletas dorsales que tiene este pececito como hacemos eso pues es bastante simple vamos a hacer el mismo la misma acción de ir a activar el piso y ver más o menos de dónde hasta dónde puede ir nuestra aleta en este caso desde este punto a este punto para ello como no tenemos una referencia desde arriba vamos a tener una referencia lateral voy a crear una máscara aquí y por todo este lado hacia hacia arriba no importa que esté en desorden hasta aquí esto me va a referenciar el punto de más o menos dónde debe ir la máscara o sea que va a terminar aquí voy a quitar un momento el piso la aleta va a ir desde aquí por todo este sector hasta acá entonces vamos a eliminar el resto con control y alt vamos a ver no control control y la tecla de windows y hacemos este máscara hacia lo negativo y hacemos esto fíjense son pequeños una pequeña máscara lineal sobre toda la espalda de Dory así de esta forma vamos a tratar de que sea totalmente pareja no tenga unos lados más gruesos que otros así ups yo creo que ya me pasé demasiado aquí y luego un pasón tampoco a ver así 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 allí un poco más delgada de esta forma y de esta forma ok ya tengo la línea ahora lo mismo clic acá reviso que por debajo no haya ningún tipo de máscara hecha que no haya mascarado nada más reviso antes de mover es muy importante eso voy con move o con mover le doy clic aquí y ahorita activo el piso y voy a ver más o menos el tamaño que necesito de esta aleta hacia acá atrás fíjense casi que de una sale ok listo voy a quitar move y sin quitar la máscara voy a mover esto sin quitar la máscara recuerden tratar de ubicar esto bien como dice la referencia por ejemplo aquí hacer esta curva voy a quitar el piso tengo un pequeño movimiento acá pero no importa ajá yo creo que va muy bien ahorita voy a quitar la máscara voy a suavizar este esto aquí que me quedó que seguramente a ustedes no les ha quedado así y voy a darle redynamish a ver qué pasa y voilà tengo esto aquí no voy a suavizarlo voy a dejarlo tal cual como está porque corre el peligro de deformar algo voy a dejarlo así no voy a manipular nada ahora vamos a hacer la aleta que corresponde a la parte de abajo entonces activo nuevamente el piso y vamos a hacer exactamente el mismo proceso entonces voy a marcar con la brocha de de máscara utilizando la tecla control presionada para marcar el espacio más o menos donde va quito el piso y ahora voy a enmascarar todo este centro es decir usted va desde aquí hasta acá y invertir la máscara y lo mismo es bastante sencillo este proceso ok ahora más suavecito más suavecito 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 aquí esto tratar de que sea totalmente parejo es una es una tarea bastante difícil pero yo creo que ya listo invierto la máscara con control en el espacio vacío por aquí clic por acá importante es que no quede esa línea doble eso es importantísimo no dejen que quede esa línea doble bajo ninguna circunstancia una sola línea así bueno ahí quedó doble carajo a ver antes era chévere carajo voy a dejarla así con esa línea doble del infierno y voy a mover voy a activar el piso para ver más o menos la referencia voy a mover aquí flash y flash ok ahora sin quitar la máscara nuevamente mover voy a corregir esto aquí ups tim 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 todo esto vaya hacia allá que esto vaya aquí haga esta curvita de esta forma que debe hacerlo aquí y listo no importa que quede así como está quedando todo choneto todo feito no importa voy a quitar el piso y aquí voy a quitar la máscara y voy a hacer redynamics para que esto vuelva a tener geometría listo yo creo que vamos bastante bien solo aquí tengo un pequeño detalle que voy a intentar corregirlo para que no quede así un pequeño toque de suavizado pero muy 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 pequeño así de esta forma pero creo que he dañado aquí algo pequeños toques pequeños toques y ahora este efecto de sierra que tiene aquí voy a tratar de corregirlo para que todo sea parejito así se ve de de ututui esta curvita voy a hacerla un poquito más renunciada así y esta línea al final se ve muy bien esto aquí creo que debo aplanarla un poco así y voy a suavizar muy delicadamente por la parte interior recuerden no toquen los bordes porque dañan el shape o la forma es muy importante no tocar los bordes voy a tratar de suavizar un poco por dentro para que quede más plano vamos a ver cómo se ve y pues me mejoró muchísimo aunque es un riesgo tratar de manipular eso voy a hacer lo mismo en la parte de arriba solo suavizar muy poquito por acá sin tocar los bordes así por ejemplo en este caso la brocha el material Z7 nos sirve para ver un poco más así que se lo voy a poner los materiales no es simplemente para que se vea bonito los materiales cuando uno cambia de materiales ayuda por ejemplo hay unos materiales que ayudan a visualizar imperfecciones por ejemplo fíjense en este basic material fíjense que se ve mucho más detalle en esta zona o lo suavizado que está por ejemplo versus este ese material por ejemplo ilumina mucho esa zona y no deja ver algunos detalles entonces es importantísimo saber en qué momento cambiar de material para visualizar lo que estamos haciendo y hacerlo de forma correcta fíjense que ha quedado super suavizado la Atlética de Dory ha quedado muy bien me ha gustado como está ahora voy a darle control S voy a guardar y voy a guardar sobre este que ya tenía aquí una cosa muy importante en este punto es que ya nos estamos llenando de Hyundai Story este archivo estos cuadritos de acá entonces es importante que por ejemplo miren el primer archivo pesaba 7.81 kilobytes y ahora este pesa 37 kilobytes cada vez que guardemos un archivo nuevo va a incrementar este peso muchísimo hasta llegar a unos pesos de 4 o 5 gigas en los cuales nos crea errores de geometría entonces a partir de este punto es imprescindible guardar de forma correcta para ello vamos a arriesgar una cosa por ejemplo tenemos que borrar este Hyundai Story o simplemente guardar sin él al guardar sin él no podríamos por ejemplo si quisiéramos hacer un timelapse o un backward story o un forward story porque este backward story lo que nos permite es guardar lo que ya hemos hecho en nuestros pequeños archivos pero va a incrementar el peso para ello yo como no necesito hacer este este backward story ni ni y tampoco quiero ir a un punto en el pasado voy a darle file y voy a darle guardar pero quitándole esta esta opción de Hyundai Story voy a darle save as y voy a darle dory 3 es importantísimo por ejemplo como ya estamos empezando a guardar sin este Hyundai Story guardar versiones de 1 2 3 cada vez que hacemos modificaciones esto para que por ejemplo si hemos si nuestro archivo se corrompe o se daña en algún punto de la historia pues no tengamos que hacer todo el proceso sino que regresemos a un archivo anterior entonces voy a darle guardar en dory 3 voy a darle guardar listo y ahora fíjense en este punto fíjense que el material de dory 1 pesaba 7081 kilobytes el dory 2 que lo guardé con la legión de story peso 37000 y ahora este nuevo guardé dory 3 que tiene muchos elementos en la escena que tiene redynamics que tiene varias cosas vuelve a pesar 7000 entonces es importantísimo este tema ok bueno seguimos yo creo que tenemos las partes básicas de dory ya tenemos la boquita ya tenemos la aleta las aletas dorsales la aleta de atrás la forma básica bueno no básica en la parte de acá creo que nos falta algo creo que voy a suavizar por aquí un poquito y voy a utilizar por ejemplo la brocha pinch por aquí para hacer una pequeña cresta en toda esta zona pero con una intensidad menor entonces voy a hacer una pequeña cresta por aquí a dar pequeños toques no muy fuertes si tienen tableta no presionen muy fuerte porque pueden hacer una cresta muy pronunciada y no queremos eso vuelvo el material a este material el Z7 para ver mejor y fíjense que va creando una especie de ángulo el cual quiero que se una con el ángulo que crea la aleta es importante y ese ángulo va desapareciendo por aquí solo lo tiene pronunciado por este sector así fíjense que allí se nota y suavizo ahora por los lados solo por los lados sin tocar sin tocar la parte donde está esa cresta voy a suavizar solo los lados y ya tenemos esta parte de aquí ok ya tenemos la mayoría de Dory hecho bueno ahora vamos a otra cosa muy 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 importante que es convertir nuestro modelo a un modelo de más bajos polígonos con la herramienta de Redynamish entonces vamos a dejar de utilizar el Dynamish en este momento ya que el Dynamish nos sirve más que todo es para crear estirar geometría para hacer algunas modificaciones generales en cuanto a la creación pero como ya tenemos un modelo base bastante bien ya no necesito crear geometría sino pulir algunas cosas pues necesito hacerlo a través de un modelo con menos polígonos para eso voy a utilizar el ZR Measure el ZR Measure me permite hacer una topología por ejemplo tengo aquí el Polyframe fíjense la cantidad de polígonos que tiene esto tan absurdo para formar un modelo y se hace exageradamente difícil de manipularlos así que voy a pasarlos a una cantidad de polígonos menor donde se vea igual pero que sea más fácil de manejar en este caso este Polycount tiene un target de 5000 o de 5 lo puedo bajar o lo puedo dejar en este caso voy a dejarlo tal cual como está porque tengo geometrías muy planas y delicadas como estas aletas así que necesito buena geometría en esa zona voy a darle ZR Measure y vamos a ver que pasa aquí empieza un proceso que es automático y recuerden tener activa la simetría la tecla X tiene que estar activa al momento de darle a este botón de ZR Measure para que cree geometría igual de este lado e igual del otro lado fíjense ahora tenemos una cantidad muchísimo muchísimo menor de polígonos ya se ve más limpio y podemos por lo tanto manipular de una forma mejor ok entonces yo creo que hasta podríamos bajar un poquito más la cantidad de polígonos que tiene pero yo creo que así está bien por estas aletas vamos a dejarlos así tampoco son demasiados no es una escena muy pesada por ejemplo si tuviéramos una escena donde el personaje es mucho más grande tiene muchas más cosas muchos más elementos deberíamos bajar un poco esto esta resolución porque pues de pronto la suma de todas esas geometrías se puede dañar en este caso no pasa nada porque este personaje no tiene muchas cosas entonces seguimos ya tenemos el Redynamist y voy a quitarle este Polyframe y fíjense ahora lo que hacemos es suavizar algunas zonas genéricas por ejemplo fíjense en esta zona de los ojos tenemos que tratar de mejorar un poquito esto entonces voy a con la brocha de mover mover aquí para que esta parte sea acorde y vamos a meter un poco más los ojos y voy a suavizar todas estas zonas de aquí ahora el suavizado es mucho más agresivo ya que al tener menor cantidad de polígonos se vuelve mucho más agresivo la forma de suavizar entonces con pequeños toques voy suavizando así todo este borde hasta crear un mejor borde ok ahí está suavizo 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 voy suavizando un poquito a poco así toda esta zona toda esta zona ajá así y ahora por ejemplo fíjense aquí que tenemos un borde más pronunciado que otro entonces tenemos que corregir esto todo esto así vamos moviendo poquito a poco a tratar de que todo quede muy parejo por ejemplo aquí fíjense está mucho más abajo entonces voy a subirlo un poquito así a tratar de continuar esta línea acá ahora los párpados voy a meterlos un poco más nuestros párpados no son tan salidos ajá y por acá también continuar con la misma línea de los párpados de los párpados ok vamos muy bien listo bueno a partir de este punto tenemos que empezar a trabajar con referencias de nuestro personaje para ver lo que estamos haciendo y para ver si lo que estamos haciendo está bien para ello vamos a traer un par de imágenes de referencia voy a ir por ejemplo al menú de texture y voy a darle import y voy a buscar en la carpeta de referencias tengo por ejemplo estas dos imágenes esta imagen junto con esta imagen estas dos creo que el resto no están podemos también traer esto como para tener referencias de como es Dory cuando grande y voy a darle abrir no pasa nada pero si vuelvo a menú de texture tengo las imágenes aquí cargadas y ahora las voy a cargar con esta herramienta que es el spotlight entonces voy a darle texture selecciono una de ellas y voy a darle clic aquí add to spotlight ahora me genera esta imagen aquí quito este lightbox y nuevamente voy a darle clic a esta imagen y cargarla en el lightbox perdón en el texture y aquí spotlight y listo ya tengo las tres imágenes y este lightbox siempre se activa y es súper incómodo si de pronto estas imágenes las tienen desorganizadas por todos lados le van a dar clic en el botón titled unified así y tengo estas tres imágenes unificadas en la parte de acá ahora bien estas imágenes yo las puedo volver más grande a partir de esta escala puedo rotarlas puedo hacer cualquier cosa para posicionarlas en cualquier punto de mi canvas o de mi espacio de trabajo para verlas mejor en este caso así como están yo creo que están muy bien y las puedo ver ahora el segundo punto es que cuando tengo activo esto no voy a poder trabajar tranquilamente porque esta herramienta lo que me hace es transferir estas imágenes al modelo 3D como una pintura para quitar esa opción tengo que ir al menú de brush y voy a ir donde dice samples y quitar la opción spotlight projection después de hacer eso voy a darle la tecla Z y ya solo tengo las imágenes como referencia ya no las tengo como unas imágenes de para hacerle transferencias sino imágenes de referencia ahora con la brocha de mover pues podemos ajustar algunas cosas por ejemplo aquí fíjense quiero que esta esta línea aquí sea totalmente parejita así puedo arreglar esto de una forma más fácil al tener muchos menos polígonos ok entonces hasta este punto hemos llegado con este tutorial nos vemos en la siguiente parte recuerden control S guardar y podemos guardar en este caso como ZBrush 4 porque ya hemos hecho modificaciones importantes entonces modificación importante con ZBrush 4 ok entonces hasta la próxima clase chao chao